Vamos a revisar una situación que se está viviendo en Toledo, esto por cuenta del invierno. Allí el alcalde Jairo Castellanos hizo un fuerte llamado al gobierno nacional para que puedan dar los recursos y se pueda solucionar la situación. Jairo Leal, usted tiene más información adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. La dificultad presentada el día de ayer en la vía de la soberanía en zona del municipio de Toledo generó una fuerte reacción del alcalde de este municipio, Jairo Castellanos, quien considera necesaria y urgente la atención del gobierno nacional a esta vía en esta zona del departamento de Santander, en contraprestación a la explotación mineroenergética en esta zona del país. Esto que está pasando hoy en Toledo sobre la vía de la soberanía es crónica de una muerte anunciada. Desde noviembre el municipio de Toledo le notificó a INVIA, a la unidad de gestión de riesgo, que esto iba a pasar, de que la vía de la soberanía iba a fallar. Hacemos un llamado a estas instituciones y al gobierno nacional para que una vez por todas intervenga la vía de la soberanía. Ya no es hora de seguirle tomando el pelo a esta región. De aquí se llevan el petróleo, el gas y todas nuestras riquezas y no invierten en esta vía de la soberanía. Ya no aguantamos más. Esta es una región que merece ser tratada con dignidad. Nosotros también hacemos parte de Colombia y hacemos el llamado ya al gobierno nacional y al director de INVIA a que definitivamente hagan una intervención seria y nos pavimenten de una buena vez esta vía que nos comunica a Toledo, a Pamplona y a Saravena, porque ya no aguantamos más. Ya estamos cansados del olvido, estamos cansados del abandono y de acá se llevan el gas y el petróleo que surte a gran parte de este país. Por su parte, en vías, en comunicado enviado a la gestión del riesgo del municipio de Toledo, reporta la movilización de maquinaria al sitio afectado y aclara la no intervención en la remoción de la vereda de Aposento, municipio de La Bateca, por no afectar directamente la vía. Los transportadores son quienes más se ven afectados por esta situación en la vereda La Compañía, municipio de Toledo. En el momento, todo lo que venga de Saravena hacia la ciudad de Pamplona también queda afectado. Pues no hay paso, no hay forma de hacer transbordo en este momento y quedamos a la espera de lo que nos puede decir envías o nos puede decir el gobierno local. Por lo pronto, sigue en comunicado Arauca con los Santanderes. Los transportadores deben hacer una ruta más larga por el municipio de Tame en la vía hacia Bogotá. Desde luego, esto aumenta los costos en el transporte. La información desde el municipio de Toledo, en la Cámara, Jonathan Barrera, les acompañó Jairo Alonso Leal.